El equipo creo que está haciendo bien las cosas tenemos una racha positiva de victorias importantes que nos ponen a unos pasos de buscar el primer objetivo que es la calificación si tenemos nos hemos planteado los dos torneos tanto en Copa como en Liga pero tenemos que ir paso a paso tenemos un partido importante este miércoles donde tenemos que recuperarnos y estar bien al 100% para ganar el importante el partido allá en Tapachula importante estar bien en los dos torneos tenemos una final el miércoles donde tenemos que ir con el mejor plantel a traer el pase que va a ser importante y después tenemos otro otro partido en Liga también importante para buscar lo que hemos manifestado de un principio el estar arriba en la tabla y acercarnos más a la calificación ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.